que tal amigos de music in black y aquí un nuevo vídeo para el canal es un unpacking de la caligo arcanum productions esta es la primera vez que compro este label así que pues bueno vamos a ver que que sale la caligo arcanum es de puebla y como pueden ver ahí lo que te viene de puebla pero bueno voy a tratar de desemparcarlo y pues que se vea esta vez estoy en el estacionamiento de mi escuela y pues no traigo lo que regularmente eso es para desempacar hasta el telito y eso para poner la cámara son tres discos aunque el paquete se ve muy muy delgado y vamos a ver que rollo si si están los tres discos y está super bien empacado para hacer solo tres discos está chingón cuando le ponen este hule de burbujas porque pues no se madrean sobre todo cuando son digipacks en este caso hay un digipack por ahí vean los interiores de mi carro me pedí tres discos puesto que estaban en oferta estaban en 100 pesos cada uno para por liquidación para resurtir o algo así y pues bueno la caligo arcanum productions además de sacar sus propias producciones pues también hace distribución y pues bueno y pues bueno aquí les traigo estos cds Erishkigal winter alguna vez les dije que Erishkigal no me gustaba tanto pero sin embargo escuchando el winter y escuchando el memory la verdad es que se me hicieron muy chingón y pues bueno aquí hay más estas dos producciones son las que me gustan un montón y pues bueno no me lo terminé pidiendo está muy chingón muy recomendable este black metal mexicano de hacerme otros records y happy days esta es una reedición de la de la self mutilation service y pues bueno como pueden ver ahí está limitado a 500 copias de esta reedición hay dos versiones una que es en empaque A5 y esta que pues es digipack de tamaño normal y pues tiene otro estilo de portada ¿no? como pueden verlo melancholic memories el primer álbum de happy days hay mucha gente a la que no le gusta happy days sin embargo pues a mí se me hace una buena banda aunque cambiaron de su primer álbum al segundo cambiaron bastante mucha gente que los tacha de ser laquero semos sin embargo me parece que es buena aunque tiene algunas canciones y letras muy básicas hay otras que sí son una tremenda joya ¿no? así que pues bueno me lo terminé pidiendo y pues esto es algo que tenía ya bastante queriendo comprar Lembrando los muertos es una banda de Brasil con su demo ritual de despedida es su primer demo me parece que tiene pues también un par de demos uno o dos en este caso pues es el primero ¿no? pero hace un black metal muy crudo muy chingón muy true y pues bueno algo genial es que pues lo tiene letras pues en su idioma ¿no? lo que pues eso a mucha gente le gusta ¿no? cuando una banda por ejemplo latinoamericana hace canciones, hace su música en español pues en este caso lembrando los muertos pues me parece que tiene un par de temas en español pero pues también tiene sus temas en portugués ¿no? que pues es la lengua que se habla en Brasil está muy cool está muy cool pues bueno últimamente el lo que es correos de México está valiendo madres la página ni siquiera funciona y pues de hecho yo estaba esperando dos paquetes este y otro que viene de concreto records sin embargo el de concreto por diferentes razones me lo tuvieron que enviar sin número de guía y pues al parecer y pues al parecer las guías no son solo para para nosotros como consumidores sino que también es el el medio por el que pues la gente que trabaja en correos pues literalmente ese guía valga la redundancia y al parecer es su único soporte parece que no pueden rastrear de otra forma y el caso es de que pues me enviaron ese paquete sin guía y pues por ahí lo tienen me dijeron que tenía que esperar hasta que llegara a mi casa porque como ya se los había comentado correos está dividido entre lo que son carteros y pues el personal de almacén y demás entonces yo fui a recoger este al almacén o o pues a la oficina postal y pues el otro me dijeron que lo tenían los carteros y pues tenía que esperar el cartero a mi casa sin embargo pues pues ya tiene un mes casi que me lo enviaron y pues o puesto que no tengo guía no lo puedo rastrear no sé qué pedo no sé pues me supongo yo que está aquí ya en en Mexicali porque este paquete me lo enviaron después de de ese así que tiene que estar ya aquí en Mexicali sin embargo no sé pues en qué parte lo tengan y hasta cuándo voy a llegar a mi casa así que pues bueno por lo pronto esperen es un packing y pues bueno nos vemos hasta el próximo video no 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 no